Bienvenido a nuestros famosos espectadores a las noticias de las noticias de este día que le proporcionamos directamente del periódico español Aswat, la clínica Susana retiene a un niño como rehén. El robo de las canciones enciende una disputa entre Hatim Amor y Lamyazedi. Asesinato en la ciudad Knetra. Sahara, Croacia, apoya los esfuerzos serios y creíbles para Marruecos. La muerte del actor británico Albert Fenni. Un niño de 13 años se suicida colgando dejando un mensaje de despedida. Escalada española contra Marruecos en el expediente aduanero de Emlilia. 19 kilogramos de droga de chiera incautada en el cruce de la puerta de Ciudad. Benatik del periódico Aswat interesados en la contribución de todos en el debate y en el conjunto de medidas. Kedem El-Sahar comenta sobre la noticia de su cambio de título. Conoce la agenda de la visita del rey español a Marruecos. Gripe porcina registra un nuevo caso en Asafi. Repeló los salarios de los mejores jugadores del mundo y el registro de los estayas en el sitio del periódico Aswat nuestro sitio para reunir si ados. Muchas gracias por mirar. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita.